Bueno, Maradona fue un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común. Las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias. Y yo leí diez textos posteriores a su fallecimiento que fueron emocionantes. Hay un reconocimiento a lo que él le dio a los espectadores en forma de belleza. Y en cuanto a lo que significa para nosotros en particular. Y en cuanto a lo que significa para nosotros en particular. Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo. El ídolo, el mito, la leyenda hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos. Porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar. Porque son los que más necesitan creer que ellos pueden triunfar. Y el fin de lo que hacen creer que esto se puede triunfar. Docemente me puede triunfar. Y yo leí de una cura.